Nueva pipa de agua de bolsillo, es compacta. Diseñada en acero inoxidable, incluye bowl de cantidad ajustable. Carga entre 0,3 y 3 gramos de hierbas secas y comprime el contenido. Enciende través de la rejilla en la parte inferior. Cintra el humo y reduce su temperatura con su mugreador antiderrame. Produce gran cantidad de humo en pocos segundos. Disponible para Colombia pide la tuya ahora. ¡Suscríbete al canal!